Música Buenas noches, el viernes de cada semana haremos un recuento y un paseo por las problemáticas que presentamos en nuestra sección Ruta Comunal, como esta, la difícil situación de contaminación y basuras en el sector conocido como Luz Polar y Milanés. Música No construyen, ni lo encierran, ni lo mandan limpiar y eso nos perjudica, por lo menos desde el primero tenemos unos olores ahí que prácticamente chulos, de toda clase de animales, eso genera ratones, genera de toda clase y perjudica por los malos olores y todo. A las autoridades ambientales que por favor se apersonen, que vengan y hagan algo y a los dueños quitar eso de ahí porque imagínense, con tanto animal, tanta basura que echan y los perjudicados son los que vivimos alrededor. Esta es una difícil situación, un poste está a punto de caer y prende las alarmas de los habitantes del barrio Altos del Norte. Música Tengo conocimiento de que anteriormente hicieron una solicitud hacia la empresa, pero la empresa dice que la respuesta que dieron, que la empresa dice que hasta que no esté material y que vean materiales y cemento para pavimentar no bajan estas vías. También se encuentran sectores que está la tubería destapada y pasa esta tubería y planeación pues está siendo permisivo en permitir que se construyan. Continúa la contaminación en los sectores públicos de Ocaña, en esta oportunidad el caso lamentable es en el lugar conocido como el Puente de la Sal. Música Música Miren que este de aquí ahorita están estirando mucha basura, hace bastante se limpió, lo limpiamos aquí entre todos, quedó lo más lindo. Y en hace como un mes y ahí sí han seguido guardando basura, tiran perros muertos, gatos, todo lo que encuentran, todo eso lo tiran para acá. Para que hagan limpieza, para que le piden a la gente, miren que en el verano el río es pura agua negra, cuando uno va a pasar todo es el mal olor, todo es el zancudo, de ahí es donde vienen todas las epidemias de las gripas. Esperamos entonces que cada funcionario que se comprometió con la comunidad le cumpla, seguiremos con detalle este tipo de problemáticas y nos vemos en otra oportunidad de la próxima semana con más Ruta Comunal. Buenas noches. Música Música